El siguiente paso es necesario sólo si utiliza CO2. Para establecer el valor de pH en el reactor, seleccione Menú principal, Control y pH valda y mico. Introduzca el valor de pH deseado durante el día y la noche. Se recomienda un pH de 7,5 para ambos para la mayoría de los tanques de arrecife por primera vez. No establezca un valor de pH por debajo de 7 cuando tenga sólo unos pocos corales pétreos en su tanque. Puede reducirlo cuando pruebe su alcalinidad y calcio y note una disminución. También establezca límites de pH más bajos y superiores que activen una alarma. Se recomiendan los valores 6 y 8.